Me levanté esta mañana, con muchas ganas de salir de aquí. Me levanté esta mañana, con muchas ganas de salir de aquí. No pude contar a nadie, que me quisiera seguir, que me quisiera seguir. De lejos de aquí. Que preparé mi equipaje, cerveza fría y un poco de coches. Que no olvidé mi guitarra, que fue la única que quiso partir. No pude contar a nadie, que me quisiera seguir. No pude contar a nadie, que me quisiera seguir, que me quisiera seguir. No pude contar a nadie, que me quisiera seguir. No pude contar a nadie.